El paso del agua se dejó ver en gran parte de las calles del distrito de Florencia de Mora. La rotura de una matriz del servicio de agua en dicho lugar causó que al menos 20 cuadras se vieran afectadas por un gran aniego. El problema se generó en la cuadra 9 de la calle José de la Torre Ugarte. La emergencia, según información de los vecinos, es causada por la antigüedad de las redes de agua y desagüe. Incluso una parte de la pista colapsó y de no ser controlado, las viviendas se hubieran visto perjudicadas. El agua llegó incluso hasta la avenida 26 de marzo. Los vecinos esperan que las autoridades puedan tomar en cuenta la emergencia y ejecuten proyectos que permitan el cambio de las redes de agua y evitar así problemas similares.